Bendiciones Iglesia, estamos como ustedes muy bien saben en medio de una pandemia mundial que ha causado una interrupción masiva en nuestro diario vivir. Es un tiempo muy complicado y lleno de incertidumbre. Es como si estuviéramos manejando nuestro auto en medio de una densa neblina. Seguimos avanzando, pero no con mucha claridad. No sabemos cuándo habrá una vacuna, no sabemos cuándo habrá un tratamiento eficaz, no sabemos cuándo esto va a terminar. No sabemos el efecto que esto va a tener en la economía de nuestro país ni en la economía mundial. Hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, la iglesia ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad. Cada uno de ustedes, por medio de expresiones de amor sacrificial, han suplido enormes necesidades en el pueblo. Orando, invitando, dando y sirviendo. Alguien dijo que entre más densa la oscuridad, más brillan las estrellas. La iglesia ha respondido en forma excepcional. Pero ahora, por causa de las presiones financieras, nuestro país está en un proceso de abrir el país económicamente una vez más. El gobierno ha determinado abrir en secuencia, poco a poco, abriendo más y más de acuerdo al número de contagios. En el estado de California habrán cuatro fases, pero no todo el estado irá al mismo ritmo. Algunos condados abrirán más rápidos que otros. Y de acuerdo a los medidores, cada condado va a hacer su propia decisión. En California, estamos ahora en lo que están llamando la fase número dos. El gobierno ha colocado a las iglesias en la fase cuatro. Las iglesias podrán comenzar teniendo reuniones en la fase tres, pero reuniones grandes de números grandes como nuestra iglesia se van a quedar hasta la fase número cuatro. Algunas iglesias en California han determinado abrir el 31 de mayo desafiando las órdenes del gobierno. Todo esto está produciendo tensión y confusión en cuanto a cuándo y cómo será apropiado reanudar nuestras reuniones en persona aquí en el edificio. Estos días hemos estado orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo y al mismo tiempo recopilando información de nuestra denominación, así como de otras iglesias que ya han comenzado en otros estados del país. Y lo que estamos aprendiendo es que abrir va a ser más difícil y más complicado de lo que pensábamos. ¿Qué es entonces lo que va a determinar cuándo y cómo reanudamos nuestras reuniones en persona? Bueno, permítame hoy compartir con ustedes cuatro principios rectores o medidores que vamos a usar para poder buscar la voluntad de Dios en cuanto al tiempo propicio para ir a este próximo paso. El primer principio es el mandato de amar a los demás. La Biblia nos enseña que el primero y más grande de los mandamientos es amar a Dios y el segundo es amar a los demás. El factor de mayor fuerza es el amor. 1 Corintios 13 termina con estas palabras y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor debe ser nuestro mayor motivador. Amor significa no poner en riesgo la vida de ninguna persona innecesariamente. Randy Remington, el presidente de nuestra denominación, lo dice de esta manera. El amor prescribe que la preservación de la vida humana anula cualquier otra obligación. Por lo tanto, debemos reanudar nuestras reuniones en persona sólo cuando sea razonablemente seguro para hacerlo, mostrando nuestro amor, no poniendo a nadie en peligro y siendo de buen testimonio a nuestra comunidad. Yo sé que nadie, nadie, ninguno de nosotros queremos poner a ninguna otra persona en riesgo. El segundo principio es este, la sumisión a las autoridades. La Biblia dice en Romanos 3 y el versículo 1 que todos deben someterse a las autoridades públicas. Nosotros hemos estado acatando las recomendaciones del equipo legal de nuestra denominación de obedecer las leyes y encontrar otras formas de llevar a cabo nuestra misión. El desafiar las leyes no sólo nos pone en peligro de litigios, sino que también mancha nuestro testimonio en nuestra comunidad. Por lo tanto, la reanudación de nuestras reuniones en persona estarán sujetas a las órdenes del Estado y del Condado de Los Ángeles. Cada día estamos al tanto de los cambios para poder responder apropiadamente. Pensamos que comenzarán aprobando reuniones de números pequeños y luego van a ir aumentando las cantidades poco a poco. Esto quiere decir que nuestra reanudación también será gradual. Poco a poco comenzaremos en términos a los números que nos permita el Condado de Los Ángeles. ¿Cuándo eso va a suceder? La verdad, desde que no sabemos. El gobernador Newsom dice que tal vez sea en unas cuantas semanas, pero la verdad, desde que Los Ángeles está atrasada al resto del Estado y por lo tanto, no tenemos tampoco seguridad de cuándo eso va a suceder. El tercer principio es este, la efectividad misional. La verdad, desde que nuestra iglesia nunca ha cerrado. Seguimos adorando a Dios y predicando el Evangelio cada domingo y cada jueves en línea. Seguimos ganando almas. Personas están recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas en línea también. Seguimos teniendo grupos vida en línea. Seguimos orando e intercediendo por medio del río de intercesión. Seguimos ofreciendo ministerios de jóvenes y de niños en línea. Nuestra influencia y alcance en línea es cada vez más grande. Estamos entrando en más hogares en diversos estados y países que nunca antes. Nuestra iglesia está activa orando por los demás países y el mundo entero y por las necesidades de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está activa invitando y compartiendo los mensajes a sus familiares y amigos. Nuestra iglesia está activa dando sus ofrendas y diezmos, haciendo posible que el Evangelio siga siendo expandido. Nuestra iglesia está activa sirviendo, haciendo llamadas por teléfono, dando alimentos para aquellos que han perdido sus trabajos. Y cada vez estamos mejorando nuestros servicios, programas, ministerios y discipulado en línea. Reanudar nuestra reunión en persona en el edificio, con todas las restricciones que el gobierno está imponiendo, va a minimizar la calidad de nuestros servicios. Piénselo, ¿cuántas personas podrán estar en el santuario cuando tenemos que respetar la distancia de seis pies? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hermanos de la tercera edad que son los más vulnerables? ¿Cómo vamos a mantener el distanciamiento entre los niños? Es decir, ¿cómo vamos a poder tener ministerio de niños? ¿Tendremos servicios sin niños o sin las personas de mayor edad? ¿Vamos a usar mascarillas? ¿Vamos a poder cantar? ¿Cómo desinfectamos todo el santuario antes de cada servicio? ¿Cómo desinfectamos todos los baños? Todo esto es una logística masiva que tendremos que pensar cuando estemos ya listos para abrir. Por lo tanto, la reanudación de nuestras reuniones en persona tienen que incluir la experiencia que vamos a poder ofrecer a los asistentes. En otras palabras, que la experiencia en persona debe ser de igual o mejor calidad que la experiencia en línea de lo contrario, las personas no se van a sentir cómodas viniendo a la iglesia. Hemos escuchado ya de iglesias en otros estados que han tenido servicios y han abierto sus puertas, iglesias con miles de asientos, pero que solamente 100 o 150 personas llegaron. Diciéndonos que todavía el pueblo no está listo o no se siente cómodo para poder regresar a un santuario. Todo esto nos está indicando que tenemos que ir con más cautela. Pero hay un cuarto principio, la guía del Espíritu Santo. Más que ninguna otra cosa, estamos esperando que Dios nos dirija en cuanto a cómo y cuándo reanudar. Dios sabe más que nosotros y Él tiene el tiempo propicio. Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestra iglesia y estamos seguros en sus manos. Esta iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Y así como los hijos de Israel se movían cuando la nube se movía, así nosotros vamos a esperar que la nube se mueva. Cuando el Espíritu Santo nos diga adelante, entonces nosotros vamos a avanzar. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Yo quiero sugerirle cuatro cosas. Primero, manténgase conectado en línea. Reúnase con su familia en las celebraciones del domingo y del jueves. Manténgase conectado también, número dos, a un grupo pequeño en Zoom. Ese compañerismo es vital en estos tiempos. Tercero, manténgase al tanto de todos los eventos y todo lo nuevo que viene muy pronto. Y cuarto, manténgase activo, orando, invitando, dando y sirviendo. Yo sé que esto no es fácil y entiendo que muchos estamos deseosos de regresar. Yo tal vez soy el más deseoso de que regresemos otra vez y estar juntos. Sin embargo, tenemos que seguir estos principios rectores. Tenemos que tener cautela. Y a su tiempo, a su tiempo, vamos a poder regresar. Y de esta manera, podremos seguir alabando y glorificando al Señor, llevando este evangelio hasta los confines de la tierra. Les amo mucho, les extraño, pero estamos esperando pronto vernos una vez más. Espero que esto sea de ayuda para ustedes, para que comprendan que estamos ya planificando cómo vamos a reanudar nuestros servicios, pero lo vamos a hacer en el tiempo de Dios. Espero que ustedes también sigan orando por nosotros para que ese tiempo sea muy pronto. Bendiciones.